¿Viste que yo te digo que la Teoría de la Comunicación es una locura? Sí, sí Me hizo pensar en muchas cosas esas clases ¿Por? O sea... Porque nos explicó cómo funciona el lenguaje, el sentido y todo eso Y que hasta me hizo decir que estaba bien el lenguaje inclusivo O sea, a mí estos últimos tiempos me daban un poquito igual, pero... No sé, por ejemplo... No se me está ocurriendo nada El tema es que... ¡Aaah! ¡Oh! Espera Baitelo, baitelo Yo tengo ulti bol ¿Quién hay, hijo de mí? Que en una parte tenía una sección de memoria relacionada a esto Y bueno, este hombre se encuentra con un... Con Funes Y Funes... Empiezan a explicar... De que... En un momento se golpeó la cabeza Esos medios... Elija hacerlo de otra forma Como es así Y después... Empieza la cagada de Feynman Que dice... Después de terminar toda la discusión con la chica dice... Eh... Está un poquito... ¡Coucheada! ¡Dejando huele en mi corazón! ¡Aunque mi reloj! ¿Entendés? Le criticó la lengua... Pero él también la está cagando Y... Quede... Quede loco Es que... Es que... Hay un cartel gigante que dice... las personas bikeistas Las personas hutistas... Las personas neutras Las personas hutistas... La cultura Un gran Oh Las personas autistas